Hay una persona que tiene un familiar llamado Freddy Levanten la mano Freddy, 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 venga, venga, venga corriendo Que Dios le está librando un disparo a la cabeza a ese Freddy Corre ¿Quién es Freddy? ¿Quién es Freddy? Yo Un disparo a la cabeza Dios te libra hoy Ahora en el nombre de Jesús Cubrimos, Padre ¿Dónde está trabajando? En un surtidor Sí En un surtidor Porque ahí es donde llegan en dos motos En dos motos llegan Entre cuatro Y se baja Es este martes Martes que viene Este martes que viene El miércoles te están velando Pero hoy el Señor cancela En el nombre de Jesús Aplauda al Señor ¡Jaleluya!